Hombre, es que creer o no, es decir, cabrón, o sea, Ari, he hecho muchas más cosas que muchos de los de aquí que ni merecen estar aquí, ¿sabes? Estuvieron que haber ido ya desde hace rato. Clovis explota contra Lupillo y contra el cuarto agua después de la eliminación de Ariadna. Y es que las cosas siguen muy tensas en la casa luego de la eliminación. Y Clovis está muy molesto por la salida de Ariadna, pues él considera que ella debió llegar más lejos y que en la casa hay muchos muebles y personas que ya no deben de estar ahí, pues para él no aporta nada y que Ariadna merecía más ese lugar. Y es que el cuarto tierra está enfrentando uno de los momentos más difíciles y un choque de realidad, pues ellos jamás habían experimentado la frustración de perder una eliminación. Y obviamente esto a Clovis lo tiene muy mal, pues él estaba acostumbrado a varias semanas ganar y ganar en cada eliminación. El ver ahora este panorama sí le está afectando. No, más que creer o no, es decir, cabrón, o sea, Ari, he hecho muchas más cosas que muchos de los de aquí que ni merecen estar aquí, ¿sabes? Estuvieron que haber ido ya desde hace rato. Porque al final de cuentas es un trabajo, aquí uno viene a trabajar, uno viene a quedarse acá con un pinche mueble. Pues para eso váyanse a su casa. Chico, me están dando el gusto a todo el mundo porque la gente está feliz y contenta, ustedes, yo sé, pero tienen que fortalecerse. Ah, no, de todos esos me valen verga, me valen madre, de todos esos güeyes. Me vale que si están felices o contentos o si están, me valen madre. Que lo único que hay en ellos es llegar a la final y ganar eso. Pero no ven más allá. No sé, aquí todos, todo ello. Entonces, literal, solamente es dominar que a uno y ya no, a ver lo que él... Pues qué juego, o sea, el juego está... Ya no podemos sacar dos, ¿verdad? ¿O no? Si no, a los de tres puntos, sí. Tres, dos, y uno. ¿Ah? Tres, dos, y uno, sí. Pero ellos van a meter a... A... A la gente. ¿No ves? Ah. ¿Y la otra? ¿Se pueden meter dos? Tres, dos, y uno, sí. Aquellos son ocho por seis. Sí, pero yo no sé, yo creo que... Cuarenta y ocho. Van a ser ahora... De dos o uno. Si es de tres, dos, uno, sí, las votaciones, ¿verdad? ¿Cómo? Si es de tres, dos, uno, las votaciones, sí. Pero si son de dos, uno, más que uno. ¿Cuántos somos ahorita? Podemos ser once. Ya somos once. Gracias. ¿Que sigue? ¿Alguno distrito? No, no, no. No. ¿No lo más? Sí, ya. ¿El mundo? Sí. ¿Te puedo hacer una vez? Ah. Sí. 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 Sí.